que pretenden, como dicen ellos, derogar el sanchismo. ¿No son muy explícitos a la hora de explicar lo que significa derogar el sanchismo? Vamos a responderle qué es derogar el sanchismo. Entre las mentiras o la palabra, la palabra. Entre presumir o resolver, resolver. Entre violadores o víctimas, víctimas. Entre los corruptos o la política limpia, la política limpia. Entre los ocupas o la legalidad, la legalidad. Entre los insultos o el respeto, el respeto. Entre la asfixia fiscal o menos impuestos, menos impuestos. Entre el empobrecimiento o los avances, los avances. Entre la inflación o el progreso, el progreso. Entre el independentismo o la unidad, la unidad. Entre Podemos o los intereses generales, el interés general. Entre Bildu o la dignidad, la dignidad. Entre el PSOE o la calidad democrática, la calidad democrática. Entre el sanchismo o España, la unidad. Bienvenidos, amigos, a una semana más aquí, al Mundo al Rojo. El programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han escuchado a Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que significa derogar el sanchismo? Pues yo creo que en este caso el señor Fijó se lo ha relatado muy bien y se ha quedado muy corto. Las elecciones del 28 de mayo ha sido un auténtico plebiscito a cuatro años de desastres de Sánchez. A cuatro años de infamia de un gobierno que ha puesto a España al límite. Al límite de sus posibilidades. De un gobierno, amigos, que no solo nos ha traído datos económicos realmente malos. Sino que ha puesto el país en manos de filoterroristas, en manos de golpistas y en manos del marxismo más casposo de Europa. Estamos hablando de un Pedro Sánchez que prepara una campaña electoral como si fuera casi la campaña electoral del año 36. De febrero del año 36. Una campaña de confrontación donde todos aquellos que nos opinen como él o estén en contra suya son fascistas. Si Coalición Canaria está en contra del PSOE es fascista. Si Ciudadanos está en contra del PSOE es fascista. Hombre, por supuesto, el Partido Popular y Vox son súper fascistas y lógicamente hay que luchar contra ellos. Es una auténtica indominia lo que está haciendo este hombre. Un enfrentamiento civil en toda regla en el sentido de que no ha sabido asumir su gran derrota electoral. Hablaba Pedro Sánchez de que él nunca dice mentiras. Pero, amigos, la verdad que hay que recordarles algunas que otras. ¿Se acuerdan cuando decía que iba a acabar con la legislatura? Pues ahora ya no vas a acabar con la legislatura. Y, por cierto, vas a poner las elecciones el 23 de julio. Después de haber hecho ese decreto que ponías en alarma a todo el país por el calor que podía hacer y por las consecuencias dramáticas. Le da lo mismo. Pero miren como Pedro Sánchez, amigos, miente una vez más la enésima vez que el presidente de gobierno miente a los españoles. Escúchenlo. Respecto a... Es que son muy sintéticas, Karina. No y no. Es decir, no hay opción. Se tienen que convocar las elecciones como muy tarde en diciembre de 2023. Vamos, no convocar. Celebrar las elecciones en diciembre de 2023. Eso es mandatorio, constitucional. Este gobierno, a diferencia de otros partidos, cumple siempre con la Constitución. Y respecto a los cambios en septiembre, no. Estoy muy a gusto y muy satisfecho y agradecido al trabajo que hace mi Consejo de Ministros. Que es agotar la legislatura. Y agotar la legislatura significa que las elecciones se celebrarán en diciembre del año 2023. Y, por tanto, este es el compromiso que tiene el gobierno. Primero de todo, me veo, espero, si quieren los españoles, durante mucho tiempo como presidente del gobierno. Vamos a tener elecciones en el mes de diciembre y, desde luego, ese es mi futuro y mi compromiso con los españoles y españolas. Que el gobierno de España no va a adelantar las elecciones generales ni va a disolver de manera anticipada las Cortes Generales. ¿Lo han escuchado ustedes? Ustedes que tienen ojos, que tienen oídos, pues, lógicamente, ven cómo este hombre utiliza la mentira como arma electoral, como arma revolucionaria, como decía Lenin. La mentira como arma revolucionaria. Son tantas las mentiras que nos ha contado los españoles que ya casi no podemos ni enumerarlas. Pero, lógicamente, lo más lamentable es lo que pretende Pedro Sánchez. Sánchez pretende directamente, amigos, que haya una confrontación entre dos Españas. Y en esa confrontación, gane o pierda, por supuesto, quede un país que no se pueda gobernar. Y un país donde las izquierdas, si pasan a la oposición, quemen directamente al día siguiente a las calles. Porque consideraran al gobierno naciente de esas elecciones un gobierno ilegítimo. Si es que esto ya pasó en el año 33, cuando las derechas ganaron las elecciones. Y en el año 34, cuando el Frente Popular, el PSOE, los comunistas y las creencias republicanas dieron un golpe de Estado. Si ya lo vimos con el señor Rajoy, cuando intentaron asaltar, por cierto, los únicos que han intentado asaltar un Congreso ha sido el partido de Podemos en ese evento que se llamaba Rodea al Congreso. Yo hasta ahora no he visto a los partidos de derechas intentar asaltar el Congreso. Hoy también, amigos, vamos a tener un programa muy especial. ¿Y por qué digo que tenemos un programa muy especial? Porque vamos a hablar de esa candidatura de Macarena Olona. De Macarena Olona, la pregunta que nos hacemos todos. ¿Es el momento de que tenía que presentar una candidatura? ¿Es un elemento del PSOE para dividir votos de la derecha? ¿O es Macarena Olona la salvación y la regeneración para España? Lo veremos hoy en el programa con nuestros invitados. Y también, atención, la preocupación de Marruecos ante la salida de Sánchez de la Moncloa. Porque Marruecos está muy preocupada con la nueva postura que tendrá España, atención, que tendrá España respecto al Sáhara. Y como siempre hablaremos de ese pucherazo, amigos, que todo el mundo ya está avisando. Ya hubo pucherazo en las elecciones municipales. En muchos municipios se ha denunciado ese pucherazo, concretamente en Alcorcón. Ha habido cosas muy extrañas. Yo, por ejemplo, en estas elecciones no he podido votar porque directamente me han eliminado del censo electoral. Y, lógicamente, a Sánchez, amigos, se ha puesto la tirita antes de la herida. Ya anunciando de que va a dar un pucherazo. Y ya anunciando, atención, amigos, algo que todos estamos hablando durante hace mucho tiempo. Y que ya hemos visto los primeros indicios en las elecciones municipales. Como siempre, hoy les invito a que nos acompañen a esa gran rebelión. A esa rebelión donde los patriotas dicen no al sanchismo. ¿Quieren acompañarme? Pues con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará don Roberto Centeno. También, en el programa de hoy, estará con nosotros José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera vendrá el profesor Raad Salán, que nos hablará de su nuevo libro. Jorge Vázquez, de las últimas novedades del caso de Dani Alves. Y Rafael Palacios, el experto en pucherazos y manipulaciones electorales. También estará con nosotros junto a Maybor Petit, que nos va a hablar de ese intento. De los documentos del FBI, amigos, que dicen que en el año 83 hubo un intento de asesinato de la reina de Inglaterra. Precisamente, en una visita a Estados Unidos. Y los recordarles a todos ustedes, bueno, en primer lugar, darles las gracias. Darles las gracias a todos los amigos que nos siguen en TikTok, porque hemos tenido un vídeo que supera más del millón de visitas. Y nos encanta, nos encanta que nos sigan y tener vídeos millonarios. Mientras algunos presumen por 100.000 visitas, pues nosotros tenemos que presumir, amigos, cuando tenemos un millón, o dos millones, o tres millones, porque eso ya lo hemos pasado. Y recordarles que nos pueden seguir en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Está aquí un fuerte abrazo a los guerreros de la resistencia y a nuestra querida Mari Carmen, que siempre está ahí, dando el do de pecho. Y también recordarles que nos pueden ver en diferentes aplicaciones. Se puede bajar usted la aplicación, en los teléfonos móviles, en los televisores inteligentes, o en el 5TV Stip, que sea compatible con Xiaomi, Amazon o Google. Y para todos los amigos de Estados Unidos, pues nos pueden ver a través de Roku. Y vamos a empezar, vamos a empezar, amigos, con las declaraciones de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha hecho una declaración, la pasada semana, o durante esta semana, donde ha declarado la guerra directamente a todos los españoles que no le votan. Él habla de que ha habido una conspiración de los poderosos. Y había que preguntar a Pedro Sánchez, bueno, si es que los poderosos están contigo. Tú eres el poderoso. Tú eres el que controla los medios de comunicación. Tú eres el que controlas el CIS. Tú eres el que controla la fiscalía. Tú eres el que controlas el Tribunal Constitucional. Tú eres el que controlas Correos. Controlas Indra. ¿Por qué dices que hay una conspiración de los poderosos? Si el poder prácticamente está todo en tus manos, Pedro Sánchez. Pero eso es muy típico, amigos. Pasó con Chávez en Venezuela exactamente lo mismo. Cuando perdió las elecciones municipales. Enseguida habló de un movimiento reaccionario. O sea, de la derecha reaccionaria habla este tiparraco. Un tiparraco que ha pactado con la basura política de Europa. Con aquellos, amigos, con aquellos partidos que en cualquier democracia digna tendrían que estar ilegalizados. Ningún partido que quiera destruir la nación en ningún país de Europa tiene cabida. Y estarían ilegalizados. Aquí, sin embargo, los partidos que quieren destruir la nación, como la Esquerra, el PNV, Podemos, BILU, etc. Pues son los socios de Pedro Sánchez. Y luego Pedro Sánchez, que después de hacer unos pactos indignos, se pone el grito en el cielo criticando al posible pacto entre el Partido Popular y Vox. Pues hombre, yo que sepa. Tanto el Partido Popular como Vox son dos partidos que defienden la unidad de España. Y que defienden la legalidad vigente. Mientras los partidos con los que tú gobiernas no defienden ni una cosa ni la otra. Por eso Pedro Sánchez deja de hablar de reaccionarios. Porque también te has vendido con los medios de comunicación. Dice que los medios de comunicación lancen infundios y trafican con la verdad. O sea, lo dice un personaje siniestro donde los haya. Amigos, cuando se dice, ustedes van al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y cuando pone la palabra Pedro Sánchez, sale un significado y dice mentiroso. No ha dicho ni una verdad, ni aunque se haya equivocado. Desde que no iba a pactar con BILU. Desde que no iba a dar los indultos a los golpistas. Desde que no iba a derogar la sedición. Desde que no han manipulado la malversación para que sus amigos puedan salir de la cárcel. Desde, 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 desde. Todas las mentiras de Pedro Sánchez. Y dice que los medios de comunicación trafican con la verdad. Entonces, ¿qué haces tú? Bueno, tú traficas con la verdad, no. Tú la prostituyes la verdad. La prostituyes por activa y por pasiva, Sánchez. Porque, ¿cómo es posible que un tipo que declara la guerra a la mitad de los españoles, abiertamente, siendo el presidente de gobierno? Este tipo se parece más al largo caballero, al Lenin español, que a un presidente democrático. Al representante de una socialdemocracia digna y correcta. Porque Sánchez, amigos, su estrategia es la del miedo. La del miedo de que viene la ultraderecha. La derecha lo vimos cuando en el año 2018, pues ganó el Partido Popular junto a Vox y Ciudadanos en Andalucía. Y como utilizaron la foto de Colón. Inmediatamente alerta antifrancista. Es verdad que en el 2019 le salió bien la jugada. Pero ahora ya la gente está harta. Ya ha visto que tu gobierno es el gobierno que defiende a los violadores y no a las víctimas. Que tu gobierno es el gobierno que defiende a los terroristas y a los asesinos y no a las víctimas. Que tu gobierno es el gobierno que defiende a los golpistas y a los que quieren destruir España y no a las víctimas de ese golpe de Estado. Si es que eres el gobierno, el gobierno que está con los delincuentes, con aquellos que quieren destruir la convivencia en España. Ese es tu gobierno, Sánchez. Y por claro, a Sánchez solo le queda una opción, amigos, para poder ganar. ¿Y cuándo es esa opción? Pues lo ha dicho él. Darnos el pucherazo. Lo ha dicho y luego lo veremos. Dice claramente, lo dirán que hemos dado un pucherazo. O sea, ya se está poniendo la tirita antes de la vida. La verdad, que para dar un pucherazo hay elementos esenciales. Y todos los controles a Sánchez. Atención que se entreguen los partidos del centro derecha. Dominio del CIS, para condicionar a la opinión pública. Dominio de correos. Ya hemos visto en estas elecciones como el Partido Socialista en muchas regiones de España compraba el voto por correo. Pero ojo, ojo, que ya no son los votos por correo que cuando tú entregas el voto no te piden el de ni. Atención, esas sacas quedan sin custodia durante el proceso electoral. Y atención, cuando llegan los votos por correo a la urna se juntan con todos los demás votos. No se cuantifican aparte para ver los que han llegado un partido a otro. No, no, no. Se junta todo con una solada difícil de controlar. Y luego tenemos a Indra. Atención, que también está en manos del PSOE. Que ya ha participado en alguna que otra escándalo electoral. Si lo juntamos todo eso con que luego la ley electoral y el recuento de votos no se cumple. Pues lo tiene, como dirían algunos, como se la ponían a Fernando VII, amigos. En definitiva, España se la juega. Son cuatro años contra el sanchismo. Son cuatro años de lucha contra un tipo que si vuelve a ganar las elecciones podemos decir que nos quedamos sin país. Que nos quedamos sin democracia. Y sobre todo, amigos, un tipo que solo piensa en él, en él y después de él. Por eso, que no les engañe el sátrapa de la Moncloa, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Amigos, vamos a continuar y vamos a continuar porque son muchísimas las noticias que tenemos que contarles. Entonces, concretamente quiero leerle la siguiente. Dice, un escalofrío recorre España. Sánchez amenaza con una tormenta tremenda y habla de arrestos. El presidente marcó cuál va a ser el tono del PSOE. Igualar al PP con voz. No hay distinción alguna. Y ambos con Donald Trump. Señalar una conspiración de los poderosos contra él. Insinuar que pedirán su arresto como responsable de un falso pucherazo. Calificar a la derecha y a sus millones de votantes de corriente reaccionaria. Y acusar a los medios de comunicación que no le son afines de lanzar infundios y traficar con la verdad. Vamos, un tipo fuera de sí que ha declarado la guerra a todos los españoles que no le votan. Y esto lo dice el personaje que engañó a sus votantes con que no pactaría con Podemos. Que con Bildus jamás de los jamases. Que ni ir a hablar de los separatistas. El individuo que ha gobernado para minorías y ha escupido la cara a media España. ¿Qué esperaba? Que le votara a la gente que él ha pisoteado. Y por cierto, si intentaba dar un golpe de Estado que le estaba viendo venir naturalmente que acabaría en la cárcel. Como Castillo en Perú. Un presidente de gobierno debería gobernar para todos los ciudadanos. Y no descalificar a quienes no le han votado. Además, agudiza la crisis política y social. Deteriora la calidad del debate público y destila precisamente el trumpismo que dice compartir. La que nos espera. Y por cierto, si pierde esperemos que no lance a las calles a esa turba de la que avalaba el pasado día. El pasado miércoles. En España, Pedro es la única turba que ha intentado tumbar presidentes y gobiernos. Y ha sido la izquierda. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Teresa Gómez. Teresa, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Teresa, lo que pasó esta semana con Pedro Sánchez, dando ese discurso donde parecía que la culpa de que hubiera perdido las elecciones la tenían los españoles porque no saben elegir. Donde hablaba abiertamente de que tenía que ir la mitad de España contra la otra mitad de España. Diciendo que no representaban, no eran partidos legales, ni tanto Vox, ni el Partido Popular. Y sobre todo cuando hablaba abiertamente de que le van a acusar de un pucherazo. Parece, parece que ya está poniendo la tirita encima de la herida y que el señor Sánchez puede estar detrás de algo parecido. Porque ya lo hemos visto en estas elecciones municipales con multitud de sitios donde se compraban votos y sobre todo con el control absoluto que tiene de toda la maquinaria electoral del señor Sánchez siendo presidente de gobierno. Así es. Estoy totalmente de acuerdo. Se está poniendo la tirita antes de que le salga la herida porque sabe, es consciente de que la corrupción que afecta, que azota a su partido es mucha. Y sabe que eso se va a salir también como ha salido en la anterior campaña electoral, en esta campaña electoral. Entonces, él lo que hace es intentar quitarle credibilidad a los medios de comunicación que investigan esta corrupción sin entender que quien ha perdido credibilidad en España es él, que ya absolutamente nadie le cree. Hoy puede decir no voy a pactar nunca con Podemos porque si no, no dormiría por las noches y mañana pactar. Hoy puede decir no voy a pactar con Bildu y mañana pactar. Y el que se ha cargado el Estado de Derecho Democrático, mientras que durante su presidencia, ha sido precisamente él. Él fue quien asignó, designó a una ministra, a una ministra de Justicia como fiscal general del Estado, justamente para eso, para poder tener controladas todas esas causas judiciales que pudiesen afectar a su gobierno y que pudiesen afectar en última instancia a su partido y a él, pues para que no se llegase a investigar, como ocurrió con todas esas denuncias interpuestas por su gestión durante la pandemia. Él ha sido el que ha decidido también secuestrar a los españoles a través de unas medidas que fueron totalmente ilegales y que así lo dijo un tribunal constitucional, que por cierto ahora también ha secuestrado para que de cara al futuro la última instancia, es decir, el Tribunal de Garantías nunca más pueda sacarle los colores al gobierno de Pedro Sánchez por elaborar unas leyes que van en contra de la Constitución. Entonces, ¿cuál es su discurso? Pues él se ha percatado de que efectivamente hay una gran parte de la población que vota a la extrema izquierda y que puede tener ahí o él quiere tener ahí ese nicho de voto, conseguir ese nicho de votos que considera que la extrema izquierda pues ha podido perder por la fractura de los partidos políticos de extrema izquierda, la fractura de Podemos. Y él, todos los mensajes que vamos a ver durante la campaña van a ir destinados a este electorado, un electorado que busca la crispación, que busca el enfrentamiento y que va a haber dos españas que van a estar cada vez distanciadas y al mismo tiempo enfrentadas. Dice lo de la compra de votos porque sabe que se va a volver a producir o muy posiblemente se vaya a producir en las próximas elecciones o menos, se juega muchísimo más. Entonces, ella quiere pedirle a estas denuncias que se hagan durante la campaña electoral o a estas investigaciones que se hagan durante la campaña electoral. También dice, intenta meter miedo sobre la extrema derecha. Bueno, cuidado, que va a venir la extrema derecha. Cuidado, pero ese discurso ya no se lo compra nada. Porque es el discurso que ha ido difundiendo desde que Vox es un partido político y se presenta a las elecciones. Y hemos visto como en Castilla y León gobierna Vox. No pasa absolutamente nada. Tanto es así que incluso los votantes, los españoles que han votado en Castilla y León, han vuelto a votar a Vox. Y también ha ganado el Partido Popular las elecciones. Por lo tanto, esa extrema derecha de la que ellos hablan no será tan mala como ellos dicen. Porque si no, el electorado, una vez que están siendo gobernados por el Partido Popular, conjuntamente con Vox, no volvería a votar a estos partidos políticos. Yo creo que Sánchez está desesperado y también es cierto que no hay nada más peligroso que un socialista a punto de perder las elecciones. Pues está muy desesperado, pero vamos a echar más leña al fuego porque te voy a leer la siguiente noticia. Dice, Sánchez comunica a su equipo el esquizofrénico plan de campaña. Unir a Esquerra Republicana y Bildu para salvar la democracia. Dice, el llamamiento se dirige a los votantes y partidos netamente separatistas y abiertamente declarados contrarios a la Constitución. Pero eso es lo de menos en un discurso enloquecido y, por supuesto, sin pensar en la democracia porque entre los aludidos se encuentra quienes ya han demostrado no tener ningún problema en desafiar a la democracia, como Bildu o Esquerra Republicana. Fuentes de PSOE reconocen que el mensaje que ha empezado a recibir resulta casi esquizofrénico y que la derrota de las urnas es más que segura si en la derecha no cometen graves errores. Pedro Sánchez quiere reeditar en el fondo un frente popular vendiendo que no se une a Bildu y Esquerra Republicana, sino Bildu y Esquerra Republicana a él por la necesidad de frenar un fascismo que avanza. Explica las mismas fuentes. Y desde el propio PSOE no faltan quienes en privado reconocen que es imposible vender ese mensaje. Nos han visto ceder ante Bildu y negociar todo con ellos y Esquerra Republicana añade otra fuente. Y ahora vamos a explicar que no aceptamos el separatismo mientras negociamos una coalición con los separatistas. Teresa, es increíble que el señor Sánchez directamente se está yendo al año 33 o al año 36 con ese frente popular. Quiere unir a dos partidos, uno pro-etarra, otro secesionista para, digamos, parar el avance del centro-derecha y luego contarnos una milonga. Lo cierto es que como Taur sería una auténtica estrella porque es capaz de realizar cualquier tipo de jugada. Bueno, él no tiene ningún tipo de escrúpulos, entonces enfrentarte a una persona sin escrúpulos es muy difícil porque todo el mundo tenemos claras cuáles son las líneas rojas que no podemos pasar. Y él, en cambio, las puede pasar absolutamente todas. Entonces, ya jugamos en esa guerra con una desventaja. Le da igual aliarse con los enemigos de España, le da igual aliarse con un partido político que quiere separar una parte de España, que quiere romper a España, que por tanto es un partido que está en contra de la Constitución. Le da igual también unirse, aliarse, ya no solamente con el enemigo de España, sino también con un grupo terrorista, o sea, con un partido político que tiene a miembros que formaron parte de un grupo terrorista que mataron a muchos españoles, que hay más de 300 crímenes aún sin resolver, que todavía en la Audiencia Nacional hay varias causas pendientes, como la de Miguel Ángel Blanco, como la de Gregorio Rodoñe, como el asesinato en Santa Pola, como el del juez Querol, que también le asesinaron, le asesinaron porque le pusieron un coche bomba, porque quieren que nos olvidemos de todo esto, quieren que nos olvidemos de todos los guardias civiles que han muerto a manos de estos terroristas, de todos esos niños que también han muerto a manos de terroristas. Y le da igual aliarse con lo peor, con lo que te puedes aliar en tu vida, con tal de continuar en la Moncloa y de seguir en el poder. Yo espero, por supuesto, que los españoles esto lo castiguen en las urnas. A mí, el hecho de que el 23 de julio haya declarado, o haya, perdón, ha convocado los comicios, las elecciones, teniendo en cuenta primero que los Estatutos de Andalucía prohíben realizar elecciones en los meses de julio y de agosto por las altas temperaturas. Sin embargo, en estas elecciones los andaluces van a tener que ir a votar en esas fechas. Hacen esto para incrementar el voto por correo y para, aunque él intenta desacreditar esa información, para que se produzca un pucherazo. Porque hemos visto cómo en el voto por correo se han cometido un pucherazo en determinadas zonas de España. Entonces, ¿por qué no ahora? Pues, Teresa, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo y recordar a todo el mundo, amigos, que si quieren conocer la actualidad y leer las mejores crónicas, tenemos a Teresa Gómez en OK Diario. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Y vamos a continuar, pero antes de nada, vamos a presentar a don José Antonio Vera. Don José Antonio, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Le veo muy elegante. No tanto como usted. ¿Qué le parece que hayamos tenido vídeos millonarios en TikTok? Bueno, eso es una señal inequívoca de la influencia que tiene la cadena y que tiene usted personalmente. Mientras uno presume con 100.000 visitas, nosotros tenemos que presumir cuando tenemos un vídeo de millones de visitas, ¿no? Es casi imposible de dimensionar, porque es que son muchas visitas. Son muchas visitas. Señor Vera, ¿qué opina usted de la situación que estamos viviendo? De estas elecciones que se preparan para el día 23 de julio, unas elecciones que directamente ni siquiera nos ha dado tiempo a digerir las elecciones del 28 de mayo. Bueno, pues propio de un personaje como el presidente del gobierno, ¿no? Que es capaz de hacer cosas en contra de las cuestiones que le había estado teniendo previamente, ¿no? Porque, por ejemplo, fíjese usted que no hace demasiado tiempo decía que en los meses de verano iba a haber un calor tan brutal en España que incluso se iba a prohibir o no se iba a permitir que muchas personas trabajaran en esos días. Imagínese que el día 23 tenemos unos días con 40 grados, ¿qué podría ser? ¿Por qué no? El año pasado creo que tuvimos en muchos lugares de España 40 y en Madrid 38 grados, que no son pocos. Entonces, bueno, al final, ¿qué ocurre? Que son sus intereses personales y ahora está tensionando tantísimo la vida política de una forma que, bueno, habrá que analizarlo, porque hay quien piensa que Pedro Sánchez lo que está haciendo es poniéndose la venda antes de la herida. Está empezando a decir esto de que me van a acusar de un pucherazo. Nadie le está acusando de un pucherazo. Ahora cuando usted lo dice, igual está pensando en ello. Él sabrá, ¿no? Él sabrá por qué lo dice. O cuando dice, me van a detener. Pero, ¿qué es eso de que lo van a detener? Pues es que eso solamente entra en la cabeza de personas. Y luego dice, además, que si la derecha, que si Feijóo es trampista, que es una cosa que no se cree nadie. El trampista, en todo caso, sería más trampista o más bolsonarista o de Daniel Ortega, sería mucho más él que el señor Feijóo, porque justamente a Feijóo se le acusa de todo lo contrario, de excesivamente, digamos, calmado o moderado, ¿no? En fin, no me quiero extender, don Jesús. Pues amigos, vamos a hablar de la caída de Pedro Sánchez en cinco actos. Y todo empezó en el 2018, en el 1 de junio de 2018. Pues precisamente va a hacer ya justo casi cinco años que el señor Sánchez llega a la Moncloa. ¿Y cómo llega a la Moncloa? Pues llega con una moción de censura asistosa, la primera en la democracia, y comienza con un gobierno con fichajes estrella. Pues aquí teníamos el supuestamente como fichaje estrella a Marlaska, que luego ha salido como ha salido, a Borrell, pues al astronauta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo termina después de esos cinco años? Pues termina, en vez de romper con la coalición, convocando directamente elecciones. Y marcado sobre todo por la polémica del sí es sí. ¿Qué quiere decir esto? La polémica de esa ley que ha sacado a los agresores sexuales y a los violadores a la calle. Vamos a continuar con cómo ha sido el auge y la caída de Pedro Sánchez. Pues arrancó esa moción de censura, como todos saben, con un golpe judicial y que la famosa enmienda a la corrupción de la GULTE. ¿Y cómo terminó? Pues sobre todo termina con el abaratamiento del delito de malversación y una profunda inestabilidad, y sobre todo la crisis sanitaria que provocó y la crisis económica. Ahora mismo España es el país con mayor paro de Europa, con mayor paro juvenil de Europa y con una deuda galopante. Los números no le salen a Sánchez y sobre todo estamos viviendo a costa de un banco central europeo que ha tirado de la maquinita y que te ha enterado de poco, tendremos que empezar a pagarlo. Continuemos con el auge y caída de Pedro Sánchez. Pues Sánchez, amigos, en el 2019 convoca elecciones cuando sus socios de la izquierda republicana impiden aprobar los presupuestos. ¿Y qué es lo que aprovecha en su momento Sánchez? ¿Por qué ahora mismo Sánchez está hablando de que llega la ultraderecha, de que se llega Donald Trump, que se llega Bolsonaro, que se llega Mussolini, que se llega Franco, etcétera, etcétera, etcétera? Porque en su momento, cuando se hicieron esa reunión vergonzosa, esa reunión con la Generalitat, después de justo haber dado un golpe de Estado, hubo una manifestación de los patriotas en Colón, donde estuvieron Ciudadanos, Vox y el Partido Popular. Ahí tienen ustedes la foto, ¿se acuerdan de esa foto donde se pegaban y casi se caen al agua? Pues esa fue la famosa foto de Colón. Donde Ciudadanos, Vox y el Partido Popular, pues se reunieron para protestar con esas negociaciones que tenía en ese momento Sánchez con los golpistas. Unas negociaciones indignas después de haber dado un golpe de Estado. Pero su campaña, ¿en qué se basó? Sobre todo en la foto de Colón, en tildar a estos partidos como partidos de ultraderecha. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que a Pedro Sánchez, amigos, le salió bien esta estrategia, porque Sánchez usó la estrategia del miedo a Vox y además sacó las elecciones de mayo y luego ganaría las elecciones directamente del 2019, pero en noviembre. A esta medida que tomó Sánchez, pues también hay que unirle que el efecto de Sánchez empujó a que los líderes territoriales del Partido Socialista pues ganaran elecciones en Valencia, en La Rioja, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la estrategia que Sánchez está haciendo ahora mismo es una estrategia que le ha funcionado. Estigmatizar a la derecha y compararla con la ultraderecha. En este caso lo comparan con Trump, con Bolsonaro, como hemos dicho, con lo que sea. Todo aquel que no piense como Pedro Sánchez es fascista. Vamos con el siguiente, auge y caída de Pedro Sánchez, el siguiente acto. Ahí lo tenemos, amigos. Sánchez prefiere dinamitar la legislatura a dinamitar la coalición. ¿Y qué es lo que va a utilizar? Pues las alianzas que tiene que haber después de las elecciones del 28 de mayo entre el Partido Popular y Vox. ¿Por qué? Ya ha habido una alianza en Castilla-León. Pero ahora, amigos, ¿qué es lo que va a haber? Pues muchas más alianzas en la Comunidad Valenciana, en Cantabria, en Extremadura, etcétera. Y eso Sánchez quiere sacar rédito político para condicionar, sobre todo, al voto de la ultraizquierda, a los más radicales y que hagan, haciendo una llamada antifarcista, como la que hizo en su momento el señor Iglesias. Aquí tenemos. Sánchez, además, amigos, está dispuesto a seguir avanzando con dos partidos independentistas, Virlo y la izquierda republicana. Lo hemos dicho, lo hemos contado antes. Entonces, atención que el Frente Popular está preparado. Tanto Virlo como la izquierda republicana lo que pretenden es hacer o acompañar a ese Frente Popular, donde Sánchez, junto a los marxistas de sumar, pues puedan enfrentarse al centro-derecha. Si todo esto lo sumamos, con todos los elementos que nos está indicando de que puede haber un fraude electoral, amigos, atención que las posibilidades de Sánchez empieza a ganar terreno. Pero vamos a terminar. ¿Por qué Sánchez ha ido cayendo? Y sobre todo, los desastres que ha tenido con la coalición. Principalmente, el factor de hundimiento de Sánchez ha sido los pactos con Unidas Podemos y los independentistas. Y hay dos momentos claves. Dos momentos de riesgo para la coalición. Sobre todo, la posición de Unidas Podemos, el envío de armas a la guerra de Ucrania. Y sobre todo, amigos, un hecho clave, la cascada de revisiones de condenas a agresiones sexuales. Y ya para terminar este gráfico, pues tenemos que hablar que el PSOE empezó a arrinconar a Podemos, vía que era un socio molesto y empezó a arrinconarlos. Y sobre todo, con dos elementos clave. El giro en la política exterior de Sánchez, donde no se tuvo en cuenta para nada a Podemos, la famosa ley trans, donde hubo su más y su menos, y la ley de vivienda como gran caballo de batalla. Señor Vera, este auge y caída de Sánchez que vemos que va a utilizar, atención, la misma estrategia, la misma estrategia que utilizó ya en el 2019, en la cual decir que Vox y el Partido Popular eran partidos fascistas y que venía el trifachito, ¿se acuerdan cuando hablaba de eso? Pues en su momento le hizo ganar las elecciones de 2019, en abril de 2019, las elecciones autonómicas y municipales también del 2019 y las elecciones de noviembre del 2019. Por lo tanto, el plan de Sánchez no es descabellado. Bueno, no, es un plan que además se repite desde hace muchísimo tiempo. Ya de hecho lo utilizó también en el pasado el propio Zapatero para ganar una de las elecciones que consiguió ganar. Y Sánchez las ha ganado, pero bien es verdad que las ha ganado siempre de una forma muy justita, muy justa al límite. Yo creo, puede ocurrir cualquier cosa, puede ocurrir cualquier cosa, son unas elecciones que se celebran en unas fechas que son imposibles, que es el verano. Bueno, lo más normal es que todos los que han votado Partido Popular o Vox en estas elecciones pasadas vuelvan a votarlo y todos los que votaron socialistas lo vuelvan a hacer. Y habrá una serie de gentes que puede cambiar de voto. Esto es lo que tenemos que ver. En principio, lo más normal, cuentan los institutos de sondeos, es que el resultado de unas municipales siempre se agrava en sentido negativo para quien las pierde. En este caso sería para el Partido Socialista. ¿Por qué? Pues porque el Partido Socialista tiene alcaldes que los votantes consideran que son buenos, tiene presidentes autonómicos que los votantes consideran que son buenos. Caso, por ejemplo, de Castilla La Mancha o de Vigo, por poner un ejemplo, pero que hay muchas personas que en unas elecciones generales normales que voten al Partido Popular o más al Partido Popular que a Vox. Y luego tenemos también la variable o la variante de Ciudadanos, que parece que no, pero son unos votos también realmente importantes que pueden hacer que ese voto al Partido Popular se incremente. Ahora, ¿qué es lo que podemos vaticinar? Es complicado por el tema de la fecha electoral, el calor que va a hacer la cantidad de gente que va a ir fuera y el tema efectivamente de que funcione como es debido, es decir, democráticamente bien, el voto por correo. Pues precisamente del voto por correo vamos a hablar ahora porque Pedro Sánchez, amigos, ha hecho ya unas declaraciones muy sospechosas. Estamos hablando de que Sánchez, ha insinuado que si el PP y Vox pierden, alentarán un asalto al Capitolio, como sus maestros en los Estados Unidos. Esto es una acusación muy grave porque parece que Sánchez está preparando ese golpe, ese pucherazo y ya está diciendo, pues si me acusan de pucherazo, que sepan que es que son los herederos de Trump o de Bolsonaro. Vamos a escuchar estas declaraciones que son muy importantes. Esto es muy serio. Hablarán de pucherazo, lo harán unos y otros de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo. Ya lo han hecho y lo van a volver a hacer. Tampoco es nuevo. Sus maestros norteamericanos lanzaron a una turba enloquecida al asalto del Capitolio para denunciar un falso pucherazo en las elecciones que perdió Trump contra Biden. Pues amigos, para hablar de este tema tenemos al otro de Sky, a Rafael Palacios. Buenas noches don Rafael, ¿cómo está usted? Buenas noches Jesús, un placer estar con vosotros. ¿Qué quiere decir Pedro Sánchez de que en las próximas elecciones hablaremos, si gana él, hablaremos de que hay un pucherazo y si pierde directamente van a intentar detener a Pedro Sánchez? La primera está claro, de pucherazo se puede hablar porque ya ha habido muchos pucherazos municipales en España en estas elecciones, pero la segunda, ¿de qué tiene miedo Sánchez de que le metan en la cárcel? ¿Qué es lo que pretende hacer para estar avisando previamente de esto? Bueno, pues esto hay una expresión coloquial en España que se llama, que se dice, colocarse la venda antes de que llegue la herida. Él está previniendo a sus votantes de lo que supuestamente va a hacer él mismo. O sea, si alguien dice algo tan grave como que le van a acusar de pucherazos porque pretende hacerlo, si no, pues no habría lugar. Con lo cual hay que saltan todas las alarmas, saltan todas las alarmas porque ya, bueno, ya se ha dicho por activa y por pasiva que esta fecha del 23 de julio pues mueve a multiplicar el voto por correo que ya se ha determinado, que ha quedado claro patente en estas últimas elecciones que se roba, se roba directamente. Con lo cual, una de las tres patas de los pucherazos que son, como todo el mundo sabe, la manipulación del censo electoral, el voto por correo y en la tercera, la manipulación a través del sistema informático, pues queda ya, bueno, al aire. De tal manera que comunicadores tan importantes como Iker Jiménez o Alcina en Onda Cero están hablando de ello. Con lo cual, Jesús, bueno, pues vosotros y yo que venimos hablando de este tema... Rafael, decías de la manipulación del censo electoral. No sé si te lo dije el pasado domingo, pero yo, por ejemplo, estas elecciones no he podido votar porque después de 48 años censados en el mismo sitio, directamente me han eliminado del censo. Y eso me ha pasado personalmente a mí y seguramente que le ha pasado a mucha más gente. Pues, por ejemplo, a Cristina Seguí. Qué curioso que dos influencers como tú y Cristina Seguí os haya pasado lo mismo y el caso de Cristina Seguí es exactamente el mismo que el tuyo. Lleva votando toda la vida en un sitio y le han borrado. A mí me parece que eso, evidentemente, es un aviso que te están haciendo. Y, bueno, pues, evidentemente por la notoriedad que tienes. Así pues, a ver, yo me lo tomo como todo intentando pasármelo bien. Esto va a ser muy divertido entre muchas comillas. El 23 de julio, en los días posteriores, aquí van a pasar muchas cosas, pero hay que verlo por el lado positivo. Toda la labor de opinión pública que llevamos haciendo en estos últimos cinco años ha dado sus frutos y hoy día, aquello que comentábamos en este mismo medio de comunicación y se nos tildaba de locos, hoy día ya está en la calle. Con lo cual, ese intento de robo por correo, por el del voto por correo, a través del voto por correo, se va a convertir en un asunto, es una quiebra institucional, una crisis institucional, si al final lo llevan a cabo. Así pues, bueno, esto es una batalla. Esto es una batalla. Y lo que hay que decirle a toda la gente que nos está viendo es que cuanta más gente vaya a votar, más difícil se lo ponemos. Porque ellos, insisto, tienen unas cuentas y unas cuentas que tal escaño en Soria se decide por 1.200 votos. Tal escaño, en Ciudad Real, por 2.000 y en Cuenca, igual. Si hay una afluencia más grande a votar de la que se esperan, esas cuentas no salen. Y lo único a añadir a lo que ha dicho mi amigo José Antonio Vera es que hay un elemento que falta aquí en esta ecuación, que es los ascensionistas. Gente que puede estar decepcionada de la política y que viendo la situación que se avecina, pueden ir a votar y romper, digamos, las previsiones estadísticas. Señor Rafael Palacio, quiero hablar del señor Sánchez de asaltos al Congreso, pero claro, el único asalto al Congreso que hemos visto es, por ejemplo, cómo en su momento rodea al Congreso, que fue apoyado por Podemos y por los líderes de Podemos, pues intentaron asaltar el Congreso de Diputados cuando estaban haciendo además una sesión. También lo vimos, por ejemplo, cómo los Ocupas y la extrema izquierda en su momento intentó asaltar el Parlamento catalán. Vamos a ver imágenes de este asalto al Congreso y qué violencia utilizaron precisamente los socios de Sánchez. Don Rafael, imágenes que estremecen. La violencia que se utiliza la extrema izquierda. Y luego, aparte, hay que añadir un elemento adicional. El 23 de julio. El señor Sánchez utiliza el 23 de julio cuando hace poco hizo un real decreto que decía lo siguiente. Sánchez consideró al amante y con resultados trágicos el calor en julio en un decreto de hace dos semanas. ¿Por qué Sánchez hace dos semanas decía que era muy alarmante el calor, el cambio climático, que el cambio climático iba a matar a miles de personas por el exceso de calor? Y ahora le da lo mismo. Coge directamente el día 23 de julio, el día más caluroso de todo el año, precisamente para convocar elecciones y que se deshace el voto por correo porque hay que añadir que media España también estará de vacaciones. Si es que está blanco y en botella y es leche. O sea, ellos quieren que haya voto por correo porque el voto por correo, amigo, se puede manipular. Claro. Es que es de risa. Yo me estoy acordando que la propia Yolanda Díaz ha dicho hace menos de un mes que los días de mucho calor no iban a tener que ir los trabajadores a trabajar para que no les dieran hipotimias. Y como bien dices, pone las elecciones en un día al día de máximo calor probablemente del año. En fin, es un despropósito detrás de otro. Pero bueno, a mí no me gustaría terminar esta intervención sin recordar que la Junta Electoral ha estado dilucidando si exigían tener que mostrar el DNI para realizar el voto por correo y al final ha dicho que no. O sea, estamos hablando de que se exige el DNI para hacer cualquier tipo de trámite y para el más importante, la democracia, que es el voto no se exige. A mí me gustaría saber, me gustaría saber si a ver si alguien ve este programa que esté en Bruselas, algún europarlamentario, que me digan si hay algún solo país de la Unión Europea donde esto es posible. ¿Por qué? Porque hay que recalcar que estas elecciones en España van a estar miradas por todos los ojos de la Unión Europea. Y un eventual pucherazo, unas sospechas de pucherazo, van a hacer que salten muchas alarmas en Bruselas. Y ahí lo dejo. O sea, que esto se puede convertir en una cosa internacional, por lo menos en Europa. O sea, europeo. Bueno, don Rafael Valacio, muchísimas gracias. Bueno, seguiremos hablando de este tema, porque yo creo que hay muchísimos elementos y muy preocupantes y pienso que los partidos de centro derecha tienen que poner ya los gritos en el cielo, porque una vez que se haga el pucherazo, hay que recordar que no se puede hacer nada. Se tiene que tomar medidas antes. Un fuerte abrazo, don Rafael. Bueno, pues seguiremos este verano trabajando. Un saludo. Un saludo. Señor Vera, hablábamos 23 de julio, el día de máximo calor aquí en España. Hablamos de que quiere el señor Sánchez, bueno, sobre todo tenemos media España de vacaciones, quiere que el voto por correo sea masivo. Eso lo tiene él muy claro. Porque lo que tiene claro también es que es ahí donde se puede meter la mano, es ahí donde se puede manipular las elecciones, es ahí donde por el sistema provincial del reparto de votos, hay 25 provincias donde cambiando 500 votos o 1000 votos arriba o abajo puede ser la clave para quien gane uno o gane los otros las elecciones y por lo tanto yo creo que la centro derecha tendría que poner ya medidas encima de la mesa porque luego pasa lo que pasa como pasó en Estados Unidos o pasó por ejemplo en Brasil. Sí, bueno, yo aquí no veo, sobre todo no veo al Partido Popular que se vaya a hacer algo parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos o Brasil porque el perfil de los líderes son distintos. Pero sí que es verdad que es todo, o sea, el que ha empezado a trasladar un mensaje de sospecha es el presidente del gobierno. El que habla de pucherazo es él, el que habla de que luego dirán que me tienen que detener. Oiga, ¿por qué está diciendo estas cosas tan raras? Lo primero que tenía que haber hecho es que visto lo que había ocurrido en Melilla, visto lo que había ocurrido en Mojácar, el lugar donde él veranea, al que él le tiene tanta estima, lo que tenía que haber hecho es, primero, las elecciones no se pueden convocar en verano porque hace mucho calor y porque no es una fecha propicia. Vamos a hacerlo, vamos a adelantarlas, pero las llevamos a septiembre. Y en ese interín da tiempo a que el Congreso de los Diputados modifique la legislación electoral para que cualquier persona que quiera votar por correo tenga que votar con el DNI. Es decir, que a la hora de depositar el voto le sea exigido el DNI, cosa que ahora mismo no ocurre. Y ahí es donde está una de las bases más importantes de la sospecha. Porque en Melilla había gente que iba con 15 papeletas, con 20 papeletas, con 30 papeletas y también eso mismo ocurría en Mojácar. Y seguro, según dicen muchos analistas, que dado que el sistema lo permite, eso mismo se ha podido producir a lo largo de los años en otras muchas poblaciones pequeñas en donde, como no se establece un control riguroso, pues es fácil que se pueda producir. Entonces, para evitar cualquier eventualidad y sospecha, hay que hacer esa reforma. Él no lo ha querido hacer. Y en una cuestión, hablábamos antes de los temas del censo. Fíjese usted cosas que han estado pasando que son extrañas, extrañísimas. Usted dice que no ha podido votar porque no estaba. Bueno, algún caso excepcional puede haber, pero ya tenemos también el caso, ha contado el señor Rafa Pal, de Cristina Seguí y hay otros casos. Yo conozco un colega que lo que le ha pasado a él es todavía más extraño y no ha sido el único caso. Y es que en su domicilio han censado a una persona que era inmigrante magrebí. Entonces, cuando le llega la notificación de que en su casa, en su domicilio, donde vivía él, estaba censado una persona que, por supuesto, no vive en su casa, fue a protestar al Ayuntamiento de Barcelona y decir, oiga, pero ¿esto cómo es posible? ¿Se han equivocado? No, no, no se preocupe. Pero esto no tiene importancia, este tema. Además, ya hemos visto también a Fijó, atención, que Fijó ha dicho que la gente vaya a votar presencialmente. O sea, ya tiene la mosca detrás de la oreja de que se puede presuponer, incluso se habla hasta de 4 millones de votos por correo con 6 millones de personas que ya estarían de vacaciones. Esto es exactamente lo que pasó en los Estados Unidos y es donde Pedro Sánchez puede hacer lo que quiera. Yo creo que tendría que ir ya, el señor Fijó, el señor Abascal, ir a Europa y poner el grito en el cielo. Porque es evidente que Sánchez no es tonto, está intentando hacer una recomposición de Frankenstein y con el voto por correo, con 4 o 5 puntos claves, puede ser determinante para que de nuevo, o por lo menos que la derecha no saque mayoría, que es lo que quiere. Porque él ya negociará, venderá lo que sea, con tal de hacer un gobierno más todavía más franquista. Sí, no, lo que quiere es permanecer a toda costa en el poder. Y bueno, pues en fin, yo creo que el sistema español es muy garantista, sobre todo a lo que se refiere al voto presencial, pero tiene esa falla, está cojo en el voto por correo. Lo hemos dicho aquí desde hace mucho tiempo, don Jesús, en este programa mismo lo hemos dicho en otras elecciones. Y efectivamente nadie hacía caso, hasta que ha surgido el escandalazo de Melilla, el escandalazo de Mojácar, porque había un, y hay, y sigue habiendo un problema, que es el tema de que no se exige el DNI a la hora de votar, que es una cosa inconcebible. Bueno, pues vamos a ir a unas elecciones generales y como ha dicho el señor Rafael Palacios, resulta que la Junta Electoral parece que va a decidir que no se va a exigir. Pues aquí tenemos un problema. Y esto, que el señor Sánchez lo sabe, lo que tenía que haber dicho es, para evitarlo, las elecciones no pueden ser en verano, primero por el calor, porque no es fecha, y en segundo lugar porque tenemos que hacer esa modificación. Y así, de esa manera, no habrá ningún tipo de sospecha. Ahora, cuando no lo haces, pues al final la sospecha, claro, se va a mantener. Pues está claro, amigos, la verdad que Sánchez decía hace 15 días que no se podía ni trabajar el 23 de julio y ahora ya se puede celebrar elecciones, unas elecciones que ya están plagadas, atención, de indicios de posible pucherazo, de un pucherazo que puede ser histórico y que puede cambiar el destino de España. Porque si Sánchez gana las siguientes elecciones, amigos, España desaparecerá como tal, la conocemos y nuestra democracia también. Yo quiero hablarles ahora, para todos aquellos que se salen de fiesta, que tienen un día que toman alguna copita de más, pues aquí tenemos stat de tos. Señor Vera, usted lo toma todos los sábados, después de que salimos del programa, cuando salimos contentos y tomamos a lo mejor una copita de más. Y el día siguiente se toma esto y queda totalmente nuevo. Sí, básicamente es un complejo vitamínico que, como tienen unas vitaminas B muy potentes, pues sienta muy bien a todo el mundo, aunque no tome nada. Sí, aunque no tomara, digamos, directamente ninguna copa de alcohol, si uno se levanta cansado por la mañana, se toma stat de tos y stat de tos, amigos, te pone directamente como una moto. Recuerden dónde pueden comprarlo, en Naturhaus o llamando al teléfono que viene en pantalla 91331335. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, porque viene don Ras Alán, viene don Luis del Pino, viene don Roberto Centeno y don Jorge Vázquez para analizar la actualidad que nadie actualiza en ningún otro medio. Solo aquí, en El Mundo al Rojo, la Televisión de la Libertad. El Mundo al Rojo, la Televisión de la Libertad.